¿Qué es el sueldo de Diego Luthers? Dentro de la Secretaría Privada de la Gobernación, también mencionó a algunos funcionarios actuales y otros exfuncionarios del gobierno de Das Neves como quienes estaban al tanto de este sistema de cobro de retornos de la obra pública. Mencionó que cuando renunció Víctor Cisterna al Ministerio de Coordinación de Gabinete, quien se hizo cargo de los retornos y de cobrar esa plata era Diego Correa, que tenía mucho poder y manejaba justamente una caja muy pero muy grande. También se habló de Pablo Oca como Ministro de Economía, que era uno de los ministros que no obedecía todas las órdenes que daba Correa, que parecía que eran órdenes prácticamente del gobernador, porque era muy pero muy grande el poder que tenía dentro del gabinete. El abogado defensor, Lisandro Benítez de Diego Luthers, pidió la morigeración de la prisión preventiva, algo que la fiscalía y también el juez accedió. Pero bueno, todo atado a la segunda declaración que está en el marco de la causa El Embrujo, también va a pedir el abogado una morigeración y si es aceptada también, ahí sí podrá ser efectiva y de cumplimiento esta morigeración, esta prisión domiciliaria que han solicitado con una pulsera electrónica, porque Luthers se encuentra detenido y en prisión preventiva por las dos causas y la morigeración a una de ellas no le alcanza porque en la otra se encuentra con prisión preventiva también y no podría ser de efectivo cumplimiento. Yo aviso que toda esta discusión se va a tener que dar necesariamente en un juicio oral. La declaración de Luthers de hoy no tiene otro impacto que una suerte de negociación con el Ministerio Público Fiscal a los fines de poder lograr una mejor situación procesal respecto de su arresto. Es por ello que le quito algún grado de entidad. No obstante, debo reconocer que está en su derecho, si ha logrado viabilizar este acuerdo que evidentemente es así porque ustedes han escuchado al Ministerio Público Fiscal que de la noche a la mañana desaparecieron todas las cuestiones en razón de esta negociación, no le doy otra consecuencia, no le doy otro efecto que justamente un posicionamiento para tratar de salir en libertad. Ese es todo el alcance que le puedo llegar a dar. Pero necesariamente hay algunas cosas que no se condicen con otras pruebas que yo he tenido acceso, las veremos necesariamente, creo que van a ser ventiladas en un juicio oral. No nos podemos adelantar a que esto se meritúe antes. ¿Correa por ahora o usted no analiza en declarar? Por el momento no. Ocurre que hay una discusión sobre estas cuestiones que esta ley que ahora se discute si es de aplicación, si no es de aplicación en la provincia, la ley del arrepentido, también tiene otra suerte de límite de oportunidad. Es decir, puede ser utilizada hasta el auto de elevación a juicio. Es decir, que si hacemos uso de ese derecho lo tendremos que hacer pronto. Pero todavía no está decidido. ¿Los dichos de Diego Luter complican más al empresario Federico Piccones? Si es que se puede, ya está muy complicado Federico Piccones. Sí, pero aquí lo ha mencionado directamente, se encontró con él, habló de su padre. Es que nosotros dijimos en la audiencia de imputación que los choferes nos habían dicho que lo llevaban a Correa y a Luters a encontrarse con Piccones en Garayal. Incluso no lo dijo Luters, pero Correa también fue a Garayal de la conversación con Piccones. Y el caso de Pagani y Bortagaray, estas planillas que mencionaba Luters de que también estaban al tanto como el caso de Oca. Y bueno, va a ser objeto de colección de evidencia rápidamente porque no nos olvidemos que estamos ante una declaración injurada, ¿cierto? Una injurada no tiene gran peso probatorio, pero lo cierto es que la declaración injurada de Luters está sentada en múltiples datos objetivos que nosotros ya teníamos. Yo doy un ejemplo claro en la audiencia. ¿Y a Listo Ríos le queda claro que la presencia de los nombres de los funcionarios en la planilla es por sobresuldos? Clarísimo. ¿La misma situación se aplica a Castillo, la de Bortagaray y la de Pagani? Tenemos que analizarlo por lo que te digo, es una declaración de imputado, tiene un valor relativo. ¿Y las planillas del IPB faltan como prueba? Decía Lutas, ¿no están sumadas como prueba? No, no están sumadas como prueba, no están sumadas como prueba, en eso vamos a avanzar esta semana. De hecho dijo que habían cajas que no se habían requerido, además que él dijo que todavía estaban, ¿esto se va a requerir de parte de la justicia? No, hay una multiplicidad de secuestros que todavía no hemos tenido acceso porque están analizándose en la causa en Brujo. Una vez que lo analizan ellos, nos van pasando a nosotros, así que lo que mencionó de los bibliotecos están secuestrados. Hay un dato que quizás no haya trascendido tanto hasta aquí como en los sobresuelos de los funcionarios que tienen que ver con pago de un cheque o de dinero en efectivo de un empresario de Buenos Aires del área de los seguros. Eso fue una noticia nueva, presuntamente era el que aportaba en dólares, que después se asoció también con los gastos, con los cambios de dólares que se hacía Lutra o Correa, no sé quién, porque no quiso contestar la pregunta por ahora, pero eso ya da un atisbo de velocidad. El único que se dice que aportaba en dólares era este empresario de seguros. Gracias.